Más allá de obviamente una capacitación donde van a estar participando otras murgas de aquí de la ciudad, querías que nos contaras un poquito cómo estaba el tema de la movida de las murgas aquí en la ciudad. Yo tengo entendido que vos sos, no sé si uno de los pioneros, pero uno de los primeros que empezó a laburar en este tema de las murgas aquí en la provincia. Sí, en realidad había un murgón anterior a Murga en Ponte la Vía, que es la Murga Malaya. Ellos ya están hace como 15 años haciendo murga. Bueno, nosotros llevamos 6 años, pero por ahí buscamos otro estilo de murga. Y bueno, se empezó a sumar más gente, se hizo grande todo este virus de alegría que le decimos nosotros. Y bueno, en La Pampa están creciendo muchísimo las murgas. Ayuda mucho el encuentro que hacen en Toa, hay un encuentro de murgas regional donde año a año se van sumando muchas más murgas. Acá en Santa Rosa mismo ya hoy debe haber 8 o 10 murgas armadas en los diferentes barrios. Por suerte se está haciendo cada vez más grande y bueno, somos contentos porque sí, somos una de las murgas pioneras, digamos, en la ciudad. Y bueno, nos llena de orgullo que haya sido aceptado, digamos, en la murga. Tal cual. Pato, ¿cómo ves el tema de la movida acá de la murga? La gente se suma, se movilizan para... Porque aparte también entiendo que es toda una movida, ¿no? El hecho de poder juntarse, porque generalmente las murgas son numerosas. Digo, esto implica nenes chiquitos, adolescentes, gente grande, implica, bueno, moverse para poder encontrarse, para ensayar. ¿Hay espacios acá en la ciudad como para poder ensayar? ¿Hay lugares? Sí, lo bueno que tiene la murga es que un espacio para formar una murga o para tocar murga se genera. Se genera en una plaza, se genera en una esquina, en cualquier lado. Por suerte, te cuento la experiencia nuestra. Sí, claro. Nosotros estamos con un salón para ensayar. Tenemos días de ensayo y bueno, hay horarios para chicos, horarios para más grandes, que es durante la semana y después en el fin de semana. Y así nosotros trabajamos todo el año. Por ahí en la época del carnaval, que nosotros empezamos a trabajar ya en diciembre, se suman días de ensayo, bueno, y donde se suma más gente también para los carnavales y se empiezan a enseñar cosas, bueno, se mejoran coreografías y bueno, eso es lo que se hace previo al carnaval. Así que nosotros trabajamos todo el año y lugares, ya te digo, en cualquier esquina, en cualquier plaza se puede hacer murga. Eso es lo lindo que tiene la murga. Y ahora, bueno, se le suma a esta posibilidad también de capacitarse, ¿no? Digo, de ver otras realidades de murgas, bueno, que hay cantidades en todo el país, en barrios de todas las provincias. Y yo digo, bueno, es un motivo sano, familiar e interesante como para poder meterse, ¿no? El que tiene la posibilidad, un tiempo libre, creo que mezclar la diversión y algo que es tan saludable como la música. Sí, 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 eso más que nada. Sí, es una... es muy popular la murga. Lo bueno que tiene estas capacitaciones que la organizó el Ministerio de Cultura de la Nación, está bueno que es para cualquier persona que quiera sumarse. No necesariamente tenés que ser un murguero, sino podés ir, ver de qué se trata y bueno, y así te vas sumando, ¿no? Nosotros estamos, te digo, contentos porque se está fomentando muchísimo esta expresión cultural y bueno, cada vez se va generando muchas más personas que se acercan a la murga, que la conocen, porque había mucha gente que no la conocía, la murga. A nosotros no ha pasado de ir a lugares donde nunca habían escuchado murga. Y vos ves que es un... sí, sí, vos ves que es como un sentimiento que revoluciona, ¿no? Tal cual. Al punto de vista de lo que se siente, ¿no? De lo emocional. Sí. Entonces la gente que nos escucha por primera vez queda encantada, queda encantada la murga. Eso genera murga, bueno, la alegría del murguero, ¿no? También que es algo, como vos decías, sano. Bueno, la risa es sana y bueno, la alegría y la risa van de la mano, así que... Sí, tal cual. Vos sabés que yo me acordaba, yo viví muchos años en La Plata y La Plata por ahí tiene más... La Plata, digo. Claro, hay una movida cultural bastante grande y con respecto a las murgas es muy normal. Primero que La Plata tiene cantidad de plazas por todos lados. Y es muy normal ver en la semana, los fines de semana, ver murgas ensayando, gente que se suma o gente mirando, simplemente. Es atractivo verlos bailar, tienen tanto colorido y hay toda una cultura muy intensa, se vive en La Plata con el tema de las murgas. Y me parece que es lindo poder contarlo ahora desde La Pampa, que empiece a pasar esto. Un poco la excusa era la capacitación porque obviamente eso le sirve más a ustedes que estar más adentro. Pero, digo, también para contar a la gente que hay gente que se está moviendo, que las murgas están entrando en otros lugares, por ejemplo, en las fiestas. Yo algo que me llamaba mucho la atención, que de repente ver una murga en un cumpleaños de 15, en un casamiento, es genial eso. Claro, no, sí. Y bueno, eso nos sirve porque nosotros, por ejemplo, en Pampa y La Vía es una murga independiente y nosotros todo lo que tenemos lo generamos. Entonces, eventos, participación en eventos como cumpleaños de 15, casamiento, bueno, demás, egresados, hemos estado en un baile egresados también. Mirá que bueno. Sí, en cenas empresariales. Bueno, eso a nosotros nos genera un ingreso como para poder después llevarlo a instrumentos, a vestuario. Por eso está bueno que la aceptación de la gente. Y ya te digo, y esto es muy nuevo para mucha gente. Entonces, como vos decís, viste, ver en una fiesta, para este, porque está en la parte del carnaval carioca, es bárbaro. Espero que lo querés tener en tu fiesta también. Tal cual. No, y aparte, hay una historia, bueno, en algún otro momento, con más tiempo, estaría bueno charlarlo, que hay toda una historia que tiene atrás las murgas, murgas, bueno, que se paran desde distintos lugares, a eso me refiero. Hay murgas que son más de protesta, hay murgas que van más por la parte de la música y del baile, hay murgas que se plantan desde alguna temática en particular para contar. Digo, la murga es un movimiento social. Un poco surgió de eso, ¿no? Claro, sí. Digamos, eso ya sería profundizar un poco más en lo que es murga, lo que es sentimiento murga. Yo estoy hablando ahora desde el punto de vista de lo que es la alegría y de difundir un buen momento, de que la gente se asombre por los ritmos. Nosotros acá en La Pampa todavía no estamos muy acostumbrados a usar la murga como una herramienta de voz de pueblo. En otros lados es muy importante eso. Nosotros recién estamos empezando a poner un poco de letra a las cosas. Por ejemplo, en las funciones nuestras salimos con un megáfono, pero siempre es como para alentar a la alegría. Todavía no lo hemos usado como una herramienta de protesta de voz de pueblo, de poder decir cosas sociales. Las murgas generalmente en Buenos Aires y en otras partes se identifican porque hacen muchas letras referentes a la política, a lo que se vive socialmente. Es una buena herramienta de voz de pueblo. Bueno, de hecho... Nosotros no estamos explotando a ese lado, estamos por otro lado, pero es una idea, es un punto pendiente que tenemos. No, seguro. Y aparte que es una forma también de... O sea, hay varios puntos por donde pararse. Yo a La Murga recuerdo una de las murgas legendarias que es Falterresto y que hemos tenido la posibilidad de tenerla acá en el Teatro Español, acá en Santa Rosa. Es maravilloso. Estamos trabajando con ellos. Es maravilloso verlo. En esa jornada del Teatro Español estuvimos con ellos en el escenario. Es maravilloso lo que hacen. Y aparte es, bueno, desde un lugar cuando hablábamos de la cuestión social. Pero bueno, La Murga también implica otro montón de cosas y me parece lindo que se empiece a implementar un poco más acá en la ciudad, que la gente se anime porque es una forma de expresión. Digo, y esto también que ocurre con los más chiquitos, ¿no? Yo el otro día hablaba... Ustedes tienen un integrante que está acá en la radio, el señor Maxi Nicoletti. Y hablábamos con Maxi en muchas oportunidades y decíamos, qué bueno, los nenes más chiquitos, cómo se enganchan. Y a veces es simplemente escuchar el ritmo y se mueven. Sin mucha conciencia de qué es, pero es algo que es atractivo y lleva a mover el cuerpo. Claro, sí. Nosotros tenemos muchos chiquitos en nuestra Murga. Y bueno, eso también tiene la Murga, que los brazos están abiertos a cualquier edad. Claro. Cuando hacemos convocatoria, edades de 0 a 99. Claro, lo que quieras, tal cual. Es para cualquiera, es para quien quiera pasar un buen momento, quiera sentir ritmo y bueno. Ya te digo, eso se siente. Lo sentís cuando empecé a escuchar un bobo, un platillo. Quizás por ahí yo no puedo ser muy objetivo, ¿no? Porque tengo el sentimiento de un Murga, lo llevo adentro hace mucho tiempo y podría hablar una hora de lo que me pasa cuando escucho Murga. Pero al resto de la gente que por ahí no escucha Murga seguido, le genera algo, como vos decís, que se quiere mover, se quiere mover. Claro. De hecho, a mí me ha pasado en algún momento pararme a verlos ensayar y bueno, y aparte los colores, porque todo atrae los colores, los estandartes. Y vos decís, wow, ¿qué es esto? ¿Y cómo me muevo? Bueno, no sé, empezá con algo y después, bueno, va tomando forma. Depende de la Murga cómo lo vaya planteando. Pero me parece una expresión cultural que se empiece a desarrollar acá en la ciudad, en la Pampa, me parece mucho más que válido. Y que lo podamos estar contando en la radio, que ojalá que mucha gente que nos escucha, bueno, que pueda entrar en Pampa y la Vía, como otras murgas que hay acá en la ciudad. Me parece sumamente valioso, por sobre todas las cosas, y que vos lo cuentes. Este sentimiento murguero que contagia, que digan, bueno, vayan, vean los ensayos, vean los chicos cuando hacen sus presentaciones. Pasen un momento agradable en una fiesta, y interrumpen ustedes con tanto color y con tanto brillo. Bienvenido sea, ¿no? No, claro, claro. Y te digo, nosotros vamos con orgullo, sacando pecho, porque vemos que esto está creciendo. Y bueno, y vamos para adelante, porque no paramos de trabajar, y tratamos de ir mejorando, de agregar cosas. Y bueno, quedan todos los oyentes invitados. Nosotros tenemos ensayo en el barrio Aeropuerto los miércoles. En el Parque Oliver los domingos, o en el salón del aeropuerto los domingos. Pero para tener más info pueden entrar en nuestro Facebook, que es Murga en Pampa y la Vía, donde siempre publicamos en dónde vamos a estar ensayando, dónde nos vamos a presentar, qué viaje hacemos, porque tenemos la suerte de estar invitados de muchas provincias, y hacemos viajes a encuentros de Murga Nacional, estuvimos en un encuentro latinoamericano, bueno, ahora nos vamos a ir a otro encuentro nacional. Así que bueno, invitamos a toda la gente que se quiera sumar, que quiera sentir esto, lo lindo que es la suerte. Bueno, Pato, solo resta agradecerte primero por los minutos de charla. Ojalá que en otro momento nos volvemos a encontrar en otra charla para poder seguir contando y transmitiendo esta alegría a la gente, que me parece que hace falta en los tiempos que corren, ¿no? Poder parar un poco la historia y decir, che, algo bueno pasa, hay momentos donde uno se puede desprender absolutamente de todo y expresarlo con la cabeza, con el cuerpo. Me parece algo tan, pero tan genial que tiene la Murga, y que esté pasando en nuestra provincia, me parece que eso agrega más todavía, a un plus más todavía para mucha gente que nos escucha. Así que por ahí te comprometemos en otro momento a charlarlo con más tiempo, más, bueno, en lo que es Pampa y la Vía, y podemos charlar de cruce con otras Murgas también, para entender y contagiar a la gente de esta movida, ¿vale? Ok, ningún problema. Cuando aquí dan, me llaman. Y gracias a ustedes por difundir esto, por difundir la voz murguera. Dale, gracias a vos, Pato. Un abrazo enorme. Gracias. La tarde tiene otro sonido. Seres Urbanos. Seres Urbanos.